Con alegría, con confianza, entremos en la barca que es la iglesia, porque tenemos un gran capitán, que es Jesús. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores, que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores, que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Con palmas y alegría. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar, serán todas calmadas por ese capitán. Las tempestades que puedan azotar, serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los marineros. Los marineros, que en ese barco van, Son hombres redimidos por ese capitán. Todos juntos. Los marineros, que en ese barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Con fuerza todos. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Y en ese barco Jesús es capitán